A continuación, encontrará 20 frases memorables y simbólicas del libro, Viaje a Islán, de Carlos Castañeda. Lo importante es ser un guerrero todo el tiempo. La vida es un eterno presente. La gente ordinaria piensa que el tiempo es una cosa continua e inmutable. El conocimiento no se adquiere, se recupera. La única forma de aprender es hacerlo. El camino de un guerrero es solitario. El guerrero aprende a tomar decisiones sin dañar su integridad. Un guerrero sabe que su destino está en sus manos. La vida es una prueba constante. La vida es un sueño y debemos estar preparados para despertar. La ignorancia es la única forma de sufrir. El guerrero sabe que la muerte es un amigo y no un enemigo. El guerrero sabe que la muerte es un proceso natural y no un fin. El guerrero sabe que la muerte es un cambio, no una pérdida. Un guerrero sabe que la muerte es una oportunidad para empezar de nuevo. Un guerrero sabe que la muerte es una parte integral de la vida. El guerrero sabe que la muerte es un proceso continuo y no un evento único. Un guerrero sabe que la muerte es una forma de liberación y no de cautiverio. Un guerrero sabe que la muerte es un proceso creativo y no destructivo. Un guerrero sabe que la muerte es una transición, no un fin. Estas frases reflejan los temas centrales del libro, Viaje a Islán, incluyendo la naturaleza de la realidad, el camino del guerrero, el conocimiento, la muerte y la liberación. Estas frases son simbólicas porque invitan al lector a reflexionar sobre estos temas y a considerar cómo se aplica a su propia vida y experiencia. Gracias por ver este video, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor no dudes en suscribirte a mi canal, darle like, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante para ti. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video.